Bienvenidas, bienvenidos a la semana 4 de este curso. Ya nos estamos acercando a la etapa final. La profesora nos ha hablado en este caso de ciertos componentes conceptuales de la macroeconomía. Partamos con David a propósito, como hemos señalado, está aquí focalizado en lo económico. ¿Qué es la macroeconomía? ¿Qué relevancia tiene y cómo se manifiesta en el neoliberalismo específicamente la visión de la macroeconomía? La definición más simple de macroeconomía es que se preocupa de lo que se llaman los agregados económicos. Por lo tanto, se preocupa, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, lo que se produce dentro de un país. No se preocupa de mercados pequeños, ni se preocupa de empresas particulares o de grupos sociales particulares. Se preocupa de países, se preocupa del ámbito del comercio internacional, se preocupa de poblaciones completas. En un contexto neoliberal, la base económica de lo que se entiende como el capitalismo neoliberal se impone a través de una serie de reformas macroeconómicas, lo que se llama el Consenso de Washington, que establece una forma de administrar los países, la parte económica de los países, de tal forma que se produce que estas ciertas variables económicas se muevan de tal o cual manera. ¿En qué se refiere, por ejemplo, eso? Los países sí tienen que enfocar principalmente en mantener condiciones macroeconómicas estables, que se refiere principalmente a mantener una inflación baja, mantener mercados abiertos al mundo, o sea, que puedan entrar e invertir otras empresas a los distintos países y, en teoría, también puedan salir e invertir y que se haga comercio internacional, etcétera. Ese es el tipo de exigencia, por ejemplo, pregunto, que cuando tú solicitas un préstamo a un organismo internacional tipo FMI u otro, son las exigencias, las condiciones que te ponen como país para administrar tu economía. Exactamente. Lo que se quiere asegurar, en teoría, un organismo como el FMI, es que se quiere asegurar de que... En teoría se quiere asegurar de que tú le puedas pagar eventualmente. Pero no solamente eso, se quiere asegurar en la práctica de que cumplas, además, con una serie de condiciones en el país que son convenientes para, por un lado, la economía, que son para un grupo articular de capitalistas, tanto los nacionales como capitales extranjeros que pueden entrar a tu país eventualmente, o que pueden empezar a acceder a tus mercados, qué sé yo. Ahora, eso implica que el Estado se tiene que retirar de preocuparse de, por ejemplo, crear industria avanzada. Por eso, por ejemplo, países como Chile, que en el momento en que se imponen todas estas ideas, que es durante la dictadura, elementos como la Corfo, programas como la Corfo se debilitan profundamente. Y el Estado se retira de tratar de apoyar la creación de industria temprana, y el país se dedica principalmente a exportar pobres. Desde 1990 hasta ahora se ha legislado expresamente para que las empresas mineras extranjeras exploten, procesen y exporten nuestras riquezas, y peor aún, sin pagar impuestos. Por eso, nuestra pregunta concreta, respóndanos, señor presidente, al pueblo de Chile, respóndanos, señor ministro de Hacienda y de Economía, ¿cuánto queda en el país la explotación de estos corosales recursos que se han explotado por las multinacionales extranjeras? Respóndanos, presidente. Estudios acreditan que al menos el 70% de la producción del cobre está en manos extranjeras. Y si en la época de Allende el Estado percibía el 100% de sus ganancias, hoy es solo el 30%. Es por eso que se abren los mercados, que se deja de proteger la industria, que se deja de preocupar de la desigualdad, que se flexibiliza, básicamente se desregula el mercado laboral, porque eso baja los costos de las empresas, básicamente los costos laborales de las empresas les permite, digamos, en teoría crecer y desarrollar, que se supone que eso nos iba a beneficiar a todos. Por eso también se refiere a neoliberalismo en el sentido de que se tratan de imponer una serie de ideas que eran asociadas al liberalismo clásico, pero quitándole un cierto elemento despolítico y social al liberalismo clásico, que era igual la preocupación por las personas. Y es el efecto también neutralizador de la política que tiene la Constitución del 80, que neutraliza la acción política. Exactamente. Exactamente. Impedir que, digamos, la política, entendiendo lo que, digamos, no creo que se lo imaginaran necesariamente, pero, digamos, que eventualmente quizá pensaban que iba a volver la democracia, que no entrara la política de ninguna forma a afectar, digamos, el funcionamiento de la economía. Porque, básicamente, la democracia es limitada. Quisiera tomar dos cosas. Una, en el ámbito de la educación, en donde yo he estado funcionando más que en ninguna otra, en educación superior, su estructura, su financiamiento, la manera en que se enseña, etc. Esta competencia introducida con las universidades privadas, ¿no? Claro, pero también... Ellos tienen que competir entre sí y con las privadas. Tienen que competir, lo cual es bastante poco afortunado en educación, entrar a competir por estos clientes que son los estudiantes y que terminan ni siquiera siendo ya clientes, sino que son directamente deudores. Y donde lo que se instaló es muy fuertemente la idea del financiamiento a la demanda, el subsidio a la demanda. Y creo que para la gente que nos está siguiendo en este curso, tendrá que ser bastante claro que ahí, tomando esto como un modelo, un pedacito de la sociedad, el ámbito de la educación superior, se introdujo gradualmente, sin cambios legales, pero sí a través de glosas presupuestarias, un financiamiento cada vez más fuerte al subsidio a la demanda. Esto quiere decir darle voucher a estos clientes deudores, a estos futuros deudores. Entonces, se hizo operar esto y se dejó de financiar a las instituciones, se dejó de financiar a las universidades, los centros de formación técnica, no se les da plata directa, porque se desconfía de las instituciones, y porque sería mucho mejor que estos individuos con su voucher, su platita, porque se crea así un mercado artificial, un mercado donde la gente podría vitrinear, escoger con una etiqueta, aquí nos preocupamos de tu futuro, ven aquí que tus ilusiones se harán realidad, una etiqueta de acreditación falsa, digamos, con escándalos de corrupción y todo, pero se le pone la etiqueta al envase de la acreditación y el público, digamos, los compradores vitrinean, pero no tienen la capacidad de comprar, entonces el Estado, se obliga al Estado a darles la plata a los compradores, que son los estudiantes o las familias, ellos pasean, miran y compran. Pero es un trato no entre el Estado y los estudiantes, sino que es entre privados, es una institución, aunque sea esta estatal, es una institución que hace un trato con un individuo, entonces ahí pasa lo que se quiera. Es plata estatal la que se está poniendo, pero no se financian las instituciones ni se da gratuidad, sino que se les da un voucher, que mantiene a estas personas endeudadas, entonces se construye todo un andamiaje a través de esto, que entiendo que es lo que vieron en las clases, un subsidio a la demanda y no a la oferta, por usar el mismo término, no a las instituciones, sino que a los individuos. Se construye un mercado en donde los individuos, que son las personas que se tienen que educar para el futuro del país, quedan expuestos, vulnerables, a esta dinámica entre privados, quedan endeudados, ya ustedes saben todas las catástrofes que han habido, una cuestión que no funciona ni para la salud, ni para la educación, ni para las pensiones, no debiera funcionar, pero nos han impuesto este neoliberalismo y con estas macro cifras, en estos ámbitos también, así como en otros. Ahora, de lo que decía David, yo quiero poner, termino acá lo de la educación, que daría como para conversar mucho más, pero creo que ahí es una maqueta de cómo ha operado este mecanismo y de una manera muy perniciosa para los propósitos educativos del país, para la sociedad, para los jóvenes, para su futuro y para el futuro de todos. Muy negativo. Pero con esto que señalaba David, antes quiero poner un ejemplo de un lugar al que yo voy frecuentemente en la región de Aysén, una localidad muy pequeña que se llama Caleta Tortel y en Caleta Tortel, en el colegio, es un lugar realmente pequeño, no tiene acceso a una cantidad de cosas de la sociedad que tenemos aquí como dados, allá no hay, no hay ni siquiera calles. Pues los niños en el colegio, en esa caleta, les dan comida y la comida que les dan la traen importada de no sé de dónde. Les dan, por ejemplo, un pescado que se supone que está lleno de toxinas, estas tilapias y cosas de este tipo, ¿cierto? Les dan de comer esa comida que llega congelada. en vez de ir ahí a tres metros a pescar, ¿cierto? Y con lo cual le podrían dar trabajo habitantes de ese territorio, podrían usar los recursos de ahí, locales, tanto alimenticios como desarrollar a los jóvenes que están ahí que puedan tener trabajo. No, traen unos envases con comida congelada de otra parte del planeta porque es más barato, porque se hace todo una compra masiva, nacional. Entonces, es lo que tú decías, ¿cierto? Aquí se devastó la estructura productiva del nacional en todo orden de cosas, hasta esto que lo pongo como un caso ya absurdo, absurdo, ¿cierto? Porque entonces en vez de la posibilidad de estimular que las personas ahí localmente puedan desarrollar sus actividades, desarrollen algún tipo de industria y esté al servicio de esa sociedad, no, se hace todo un movimiento que destruye nuestra industria local, nuestros esquemas productivos y se transforma solamente en un comercio que tiene otros propósitos, ¿cierto? Entonces, es aberrante, es aberrante, es aberrante y estamos sometidos a una reducción del Estado y a un énfasis en la demanda. Y por último, para terminar, la idea de que mientras la gente lo esté aceptando, se puede hacer y que se puede estrujar aún más a las personas. en el instante en que ocurre la dictadura, la División Internacional del Trabajo tiene a este país situado en un proveedor de materias primas con una industria nacional, talleres, muy básica, muy primaria, pero ahí no. La dictadura lo que hace es borrazo, puesto que le reotorga un lugar a la economía nacional en el concierto internacional completamente secundario. Nosotros en la división aportamos únicas y exclusivamente materias primas. Por tanto, se reorganiza la sociedad para ese efecto. Completamente. Las siete grandes modernizaciones, reducción del Estado, la idea del Estado subsidiario, la venta de las grandes empresas, bla, 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 bla. Conocemos eso. Lo que en el fondo hace es reorganizar la sociedad para situarla en ese contexto de un país secundario que iba a aprovechar, se iba a situar en ese lugar privilegiado para este chorreo que a nivel mundial y a nivel local siempre llama la atención perdón la interrupción, pero siempre me llama la atención que los jóvenes en clase, en el aula, escolares y universitarios no puedan creer que en Chile se hacían autos. Por ejemplo, que había fábricas de autos en Chile, Fiat, Ford, en distintas partes. Bueno, el Yagán, un auto diseñado y fabricado íntegramente y toda su parte en Chile, en Arica. Entonces está ocurriendo este proceso que se replica a nivel del individuo. De alguna parte sale esto de que, decíamos antes, la competencia, el recurso, de lo personal, etcétera. Eso finalmente no produjo absolutamente nada. Yo recuerdo que no es preso, él publica una carta, ¿no? Una carta de autodefensa donde da cuenta del estado de la marcha de este país. Donde declama, dice en esa carta, que su gestión lo que ha hecho es construir una nueva realidad exitosa. Los historiadores responden con el manifiesto de los historiadores, encabezado por Grez, Salazar, Nilos, en fin. Y se revisa conceptualmente el estado del arte del lugar que ocupa Chile en el concierto internacional, esto que ha pretendido dibujar la macroeconomía. Y resulta que ni tan exitoso ni... Es más, en la carta de los historiadores creo que se habla directamente del manifiesto fracaso de la economía desde la perspectiva neoliberal. Ni el crecimiento resuelve, ni estamos creciendo las tasas que se suponían, etc. Todos aquellos indicadores que pretendían macroeconómicamente justificar la vuelta ideológica este completo volcamiento de la sociedad chilena hacia la perspectiva neoliberal ha resultado un fracaso de ese punto. De modo que desde ese instante en adelante la ciencia social ha venido indagando, buscando de qué manera representar efectivamente una alternativa a ese modelo. Entre otras que lo macroeconómico no es la única manera de verlo, ¿no? el desarrollo del país. Entre otras que el discurso ideológico liberal no es el único posible y que tiene alternativas y entre otras que esas alternativas no tienen por qué ser únicas e imprescindibles en todo el momento y en todo el desarrollo de la sociedad. Podemos ir innovando, podemos ir movilizando distintas fuerzas, distintas acciones para ir reconstruyendo una alternativa. De modo que en historia cristiana, en historia, estimados estudiantes, el proceso de esta idea de neoliberalismo y que la macroeconomía resulta ser el validador de la gestión de ese proceso tiene así un pedacito de tiempo. apenas nada en la historia de este país. Lo que sí tiene trayectoria, lo que tiene Tragil, lo que tiene experiencia son precisamente las alternativas a ese modelo. Lo que pasa es que el totalitarismo ideológico neoliberal ha borrado todo, pero si aquí ¿cuántos profesores quedaron después del 73? ¿Cuántos libros pudimos visitar? ¿Cuántas veces se discutió de marxismo u otras alternativas en las universidades? Si hace apenas tres, cuatro años tenemos cátedra de visiones económicas alternativas en las universidades públicas. Entonces, yo diría que y muy marginal. Entonces, yo diría que estamos en el camino correcto, estamos con necesidades de ir apresurados, pero claramente la perspectiva se sitúa precisamente desde un enfoque o desde una mirada precisamente no macroeconómica. Muy bien, muchas gracias amigas, amigos, participantes del curso, vamos entonces a los materiales como siempre les recomendamos que precisamente abordan estas otras miradas, en este caso desde la perspectiva de la macroeconomía. Y nos encontramos en la próxima y última semana del curso. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias!